Bueno, aquí en la Ciudad Rosario vamos a movilizar y vamos a hacer un acto central, a diferencia de lo que va a ocurrir a nivel nacional cuando la CGT ha convocado nuevamente una medida de fuerza sin movilización. Nosotros aquí vamos a convocar a las 10 de la mañana en la puerta del Sindicato de Luz y Fuerza y desde aquí vamos a caminar por Mendoza hasta Corrientes, Corrientes hasta San Luis, San Luis hasta Buenos Aires y Buenos Aires hasta la Plaza 25 de Mayo, donde en horas del mediodía vamos a hacer un acto central. ¿Eso va a ser entonces desde la mañana? Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que pensamos que ahí vamos a hacer el acto central y vamos a leer un documento, obviamente rechazando las políticas de ajuste y tratando de generar un nuevo camino para la Argentina a partir del 27 de octubre. En otras marchas, y por eso que recién destacaban, se ha tomado a la Ciudad Rosario como capital nacional del paro. Bueno, eso es la respuesta de que siempre estamos en la calle. Somos consecuentes con lo que decimos y hacemos. Nosotros desde un primer momento hicimos un acto, aquel 7 de junio de 2016, donde dijimos que este modelo venía a desbastar a lo que es la clase obrera, trabajadores, jubilados, niños. Y bueno, no nos equivocábamos. Estuvimos siempre en la calle y esta vez, así como también estuvimos el 30 de abril pasado, vamos a estar en la calle movilizándonos. ¿Y los alcances de esta medida, de este paro? Sí, total, es un paro total, como decían los compañeros recién, dando la pelea en la calle, como tiene que ser, y una vez más, como bien vos también decías, haciendo que Rosario y la protesta se hagan sentir fuerte, como es cada vez que nos movilizamos. Más allá de la movilización y del sentido de este paro, ¿consideran que el Gobierno Nacional observa esto para dar algún tipo de solución? Nosotros no esperamos ningún tipo de solución del Gobierno Nacional, porque si entre año y medio lo único que hizo fue ajustar, ajustar y ajustar, no vamos a pretender que en 4 o 5 meses que le quedan todavía para terminar su mandato, hagan algo distinto. Lo que nosotros no podemos hacer es esperar el 27 de octubre para que pasen las elecciones y ver qué pasa. La obligación nuestra como dirigente gremial es estar movilizados en la calle dando esta pelea.